Yo no puedo explicar qué es lo que tienen las chicas Pero cada día me gustan más Ellas tienen la llave que abre el agujero Tápalo muchacho, no la dejes cerrar Algo en su caminar te hace volver atrás Su jersey ha voltado Hey, hey, estás atrapado Hey, 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 mira a esa chica Hey, 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 buena está Hey, 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 date vaqueros ajustados Hey, 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 que está queriéndote atrapar Y quisiera saber qué brebaje te ha dado Mi amor propio tienes, nada queda de ti Te preguntarás por qué te ha embrujado Te dejó noqueado, luchador sin fin Has caído en la red Estás entre la espada y la pared Debes abandonar Todas pedazas de libertad Hey, 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 mira a esa chica Hey, 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 qué buena está Hey, 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 la teda que nos ajustamos Hey, 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 está queriéndote atrapar Hey, 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 la teda que nos ajustamos Hey, 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 está queriéndote atrapar Hey, 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 hey